¿Tiene hambre? ¿Vas a aislar toda entera? A ver, le he hecho más. ¡Ala! Es guapa, ¿eh? Sí. Está cotillenda. ¿Y qué? Que la vista ahí le ha gustado, ¿no? Está investigando. Mira, no tiene mierda esta aquí. Todo así... ¡Mamá! Se coge un poco el pie. ¡Qué polla! Se sale ahí todo. ¡Claro! No se ve nada. Tiene que poner una música ahí, para que no se te escucha a ti. Ahí ya. No, ven, ven, ven. ¡Qué guapa! ¡Ah! ¿Ave? ¿Ese narizita? ¿Ave se narizita? ¡Oye, yo, yo, yo! ¡Oye, yo, yo! ¡Oye, yo, 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 yo! ¡Oye, yo, yo! Gracias.